Este es un ejemplo de aplicación de e-commerce y de fidelización, que acupan todas las marcas. Este es un ejemplo de aplicación de e-commerce. El usuario decide cuándo quiere comprar, decide cuándo quiere interactuar con la campaña. La aplicación interactúa con las campañas de prensa como con las campañas de publicidad exterior de la marca y reconoce aquellas prendas que llevan los modelos de esa publicidad y el usuario puede comprarlas directamente desde la parada de autobusos, desde su casa cuando está jugando la revista. Eso es Google Press y eso es interacción con otras pantallas. Ahí el móvil, como decía David en la presentación anterior, es un buen elemento de contacto con el resto de medios. La segunda pregunta que nos tenemos que hacer es si tenemos un contenido lo suficientemente atractivo para conseguir el engagement de los usuarios a través de este canal. Y aquí vemos algunos ejemplos como en el caso de Gas Natural, la campaña que tiene ahora Basadora Fenosa para promocionar sus tarifas planas y gas, utilizan muy bien los formatos nativos. Hablábamos antes también de esos formatos nativos, de cuando el móvil empieza a incorporar formatos realmente propios a través del medio, como pueda ser este interstitial de un vídeo, en donde es cierto que se ha autorizado el vídeo del spot de televisión, pero porque realmente comunicaba aquellos mensajes que la marca quería comunicar. Aquí vemos un interstitial en que el usuario cuando clica sobre la creatividad accede a una landing page donde se explican las características de estas tarifas planas y donde puede realizar una contratación del servicio por medio de un teléfono gratuito de información o puede solicitar que le llame a un grado para explicarles el producto. Si vamos un paso más allá, con todo esto del contenido en mobile, vemos el ejemplo del catálogo virtual de Ikea que muchos de vosotros conoceréis y, si nos ponen un vídeo, está basado en realidad en un tag. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como veis Ikea, en este caso lo que hace es utilizar la realidad aumentada para dotar de contenido digital a su catálogo en papel de toda la vida. y permite de esta forma que los usuarios interactúen con la marca, incluso jueguen, les aporta un contenido de mucho más valor. La tercera y última pregunta es si somos capaces de reaccionar en tiempo real a las necesidades que tiene este usuario en mobile. El móvil es un medio en el que destaca principalmente la inmediatez, en el que toda la respuesta tiene que ser en un plazo de tiempo corto y por eso las marcas tienen que estar preparadas para responder a esas demandas de información inmediata. Por ejemplo, vemos aquí el caso del catálogo. Además, vemos aquí el caso del catálogo. Además, vemos aquí el caso del catálogo. Si nos ponen el video también, vemos cómo es. Como veis... Como veis... Como veis... Danone ha utilizado muy bien el dispositivo móvil para comunicarse a nuestro usuario y para aportarle valor. a través de los usuarios a través de sus productos, pudiéndose descargar cupones descuento para cargarlos luego en el punto de venta y redimir esos fondos. Los usuarios, de todas formas, siempre van a esperar más porque sabéis que el usuario y el cliente siempre tienen la razón y las marcas tienen que ser generosas a través del móvil. Las marcas tienen que aportarles algo de valor y si quieren conseguir ese engagement, darles algo que realmente les interese en cada momento. Por ejemplo, vemos aquí lo que ha hecho la Caixa a través de su aplicación de banca. Se le ha incorporado una funcionalidad tan útil como puede ser buscar un cajero, una cocina, pero no solamente se puede hacer a través de un mapa dentro del móvil, sino que también se puede visualizar por medio de la realidad aumentada, viéndolo a través de la cámara del terminal. Podemos ver las oficinas que se encuentran a nuestro alrededor, a cuántos metros se encuentran y que nos guíe la aplicación para llegar hasta ellas. Esa misma funcionalidad la han incorporado como primer banco en el mundo en una aplicación para Google Glass, como lo que vemos ahí. Esa es la segunda parte de todo esto de marketing móvil. Los wearables que están a punto de llegar y que van a incorporar también estas funcionalidades móviles. Y por último, quería enseñaros también el ejemplo de Toyota con su campaña de Historias Misteriosas, en donde, si no la conocéis, han sabido generar un branding sobre la marca y un engagement sobre los usuarios, generando notoriedad sobre el término y el concepto de fiabilidad de Toyota. Hay misterios que jamás se han desvelado. ¿Qué hay bajo el capó de una Toyota? Para desvelarlo tienes que seguir los siguientes pasos. Paso 1. Descárgate la app Historias Misteriosas en toyota.es o vía Apple Store y Google Play. Paso 2. Escanea el logotipo de cualquier Toyota en la calle con tu teléfono. Paso 3. Espera un instante a que la app reconozca el coche y genere un entorno de realidad aumentada en base al Toyota que has escaneado. Y prepárate para descubrir las historias más asombrosas. Toyota. Sí, lo mejor. Bueno, pues, efectivamente, esto es otro ejemplo de cómo poner al usuario en el centro de la estrategia online. Si ponemos al usuario online en el centro de nuestra estrategia, conseguiremos cumplir todos nuestros objetivos de marketing. Y, bueno, pues, para ello existen empresas, muchísimas en el mercado español, como pueda ser la nuestra, en donde tenemos todas las herramientas para alcanzar al público objetivo de las marcas. Muchas gracias. A pesar de los problemas técnicos, esperamos luego en el debate poder compartir más. Gracias. 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 Bueno, pues, el móvil es una pata más dentro de toda su estrategia. ¿En el tema de la política? A lo mejor suena un poco de excusa, pero también tenemos que tener en cuenta que, además de los malos tiempos económicos, también tenemos que tener en cuenta la velocidad en la cual la tecnología avanza y la necesidad lógica de ponerse a la altura. Y la verdad es que ir al ritmo del avance tecnológico es más sencillo. Sí que es verdad que el aforo lo demuestra, en el que Dios ha llegado, como acaban de comentar el día del año de Móbico ayer, pues sí, hablamos del usuario. Evidentemente, por parte de las marcas aún está por venir, por parte de la industria publicitaria también. Y después hay una cosa que he comentado en mi ponencia, a veces también necesitamos, de cierta manera, entender cómo funciona el vídeo y no trasladar per se los modelos que entendemos que funcionan anteriormente como la solución. Entonces eso también necesita un tiempo. Al final, no sé, compañías tan potentes como Facebook, vimos el problema que tuvo en su unidad de bolsa porque no tenía una solución para móvil. Tuvo que retenernos rápidamente y mirar dónde están ahora en los módulos de segundo, receptor de publicidad móvil que hay en el mundo después del mundo. Entonces, lo que invitamos a la industria, a toda, que a nosotros con Autoplítica es hacer este esfuerzo también para conseguir hacer cosas sólidas. Que no intentemos hacer aquí el triple salto mortal, sino realmente construir un mundo de comunicación a través del móvil de forma sólida y que tenga sentido para las compañías. Y de una forma que además las compañías, los departamentos de la industria, quedan muy claros cuáles son los retornos de inversión que están realizando en este dispositivo, igual que a través de todos los otros puntos de comunicación. Apuntando a la dirección que tú dices, ha sido quizás planteo un problema en que móvil se ha invertido mucho en resultados para intentar hacerse un hueco en el mercado. Y eso ahora está penalizando. Nadie invierte móviles en esos resultados. O se está imponiendo ya modelos de branding y se va afianzando nuevos modelos de negocio en ese sentido. Yo ahí te puedo hablar de la experiencia nuestra. Y a resultados no tenemos ninguna campaña de móvil. Son todas campañas de branding. Son todas ejemplos con los que ha puesto Gonzalo. Campañas en las que están rompiendo la comunicación, basándolo a una experiencia para el usuario. Es verdad que la forma de comunicar todavía en el móvil es más limitada y tenemos todos que aportar. También respecto a lo que decías antes, la evolución de la tecnología y de los propios distintos actores en el mundo móvil nos está costando un poco. Ha sido una evolución tan rápida de la penetración de smartphones y tablet que de repente nos hemos encontrado con el 60% del consumo de nuestros medios en esos dispositivos y no adaptados. Adaptados de la forma ideal. Estamos adaptados, tenemos un app, un app, pero cuando te pones a mirar hace dos años cuando lo hiciste y que lo hubiera hecho de otra forma. Pero claro, ahora mismo nos encontramos con esto y estamos reaccionando para este año tener otro modelo de comunicación muy hacia lo que decían antes, muy hacia la experiencia, hacia estar en el sentimiento, en un poco las necesidades reales de esos sectores. Pero bueno, lo que decías, nosotros ahora mismo, producto fundamental, producto que mejor funciona, para sorpresa nuestra, creíamos que iban a ser esos usuarios en distintos momentos durante un mes, pues no, no quieren un día, quieren impactar a todos y es verdad. No creo que tampoco sea una cuestión de un número muy importante de campañas de respuesta directa en móvil. O sea, yo ahí creo, y apunto también a lo que comentaba David, al final, en definitiva hacer algo en móvil supone un desarrollo específico, no podemos coger cualquier cosa que tengamos por ahí digital y meterla a capón para hacer móvil. O sea, hacer móvil es hacer algo más. Tienes que tratarlo con un medio aparte que tiene sus peculiaridades y en el cual tienes que invertir tiempo recursos económicos para que realmente tengas un buen resultado. Entonces, va mucho más por ahí. Bueno, yo quería comentar también que el tema de respuesta realmente está ahí, se ha empezado en respuesta, pero que no va a desigualizar la demanda de branding. O sea, por un lado se puede hacer branding y por otro lado se puede intentar conseguir respuesta. Lo que pasa es que esa respuesta no siempre va a estar en móvil. O sea, el móvil va a ser el primer punto de contacto y va a generar respuesta seguro, pero la puede generar en un punto de venta físico, en una página web en internet, incluso en el propio móvil, pero no tiene por qué generar esa respuesta en el móvil. Entonces, yo creo que hay que pensar también en esa medición de esa respuesta y no caer en el error de decir, bueno, es que esta campaña no me ha convertido en el móvil. Vale, no te ha convertido en el móvil, pero luego te ha convertido en el ordenador o te ha convertido en el punto de venta. Y ahí hay que darle un punto más. Yo creo que en ese sentido también tenemos que tener en cuenta además de los ayuntos duros que hemos pasado, también el tema de la medición. Es decir, es más fácil invertir en un entorno, sea cual sea, si tienes un KPI claro que sea relativamente medido. Entonces, la respuesta directa siempre ha sido muchísimo más sencillo, sobre todo en medios digitales. Lo que pasa es que, evidentemente, tenemos mucho recorrido por realizar en el tema de la medición más allá del puro contacto resultado. Y, en cierta manera, también en la industria nos tenemos que dotar y estamos en el esfuerzo de darnos de herramientas que nos permitan también tener datos para que todas las restauraciones, el de branding, pues tengan como mínimo el mismo nivel de información que tiene el resto de medios y para poner además en un mundo una visión realmente múltipla a la forma también de los datos y de las audiencias. Porque eso es la manera que evidentemente la medición se ha abordado para construir realmente la confianza sobre ese inmersión. Bueno, estamos hoy en un foro muy pro-mobile, pero por intentar también dar voz o dar espacio a esas voces críticas con lo mobile, nos encontramos en la publicidad móvil como dos extremos, ¿no? Un extremo de gente que acusa de que se clica en la publicidad por el síndrome del dedo gordo, de que la equis es muy pequeña y uno acaba clicando por el oro. Nos encontramos luego datos como en el estudio de mobile y a ver que dicen que un 50% ha clicado en publicidad móvil y un 60% ha tenido una buena experiencia positiva en esa publicidad. En esta, ante esa voces críticas, estos dos extremos, ¿vosotros cómo cómo ves la situación? No puedo aplicar a cualquier otro punto de patrón. Es que es lo mismo en el móvil, si haces esa pregunta sobre la televisión, sobre la prensa, sobre la radio, hay gente positiva, negativa, buenas. Yo creo que al final, de cierta manera, la obligación que tenemos en esos puntos de contacto tan personal, donde además el impacto de una experiencia buena o mala, es muchísimo mayor en otros entornos, es intentar que realmente esa experiencia sea relativa. ¿Quiere los huevos? Sí. ¿Que hay gente crítica sin quererlo? También. Pero si aplicas ese tipo de comentarios al resto de los medios que pasan, puedes llegar a los mismos pros y contras. Y creo que no es el modelo para hacer crecer ninguno de los puntos de contacto trabajar sobre esa área, sino realmente ver cómo es eficiente y efectiva la comunicación cada uno de ellos. Yo creo que si hay críticas negativas en cualquier nivel de comunicación es porque no se está pensando en el usuario, porque no se está poniendo a user first. Si se pone a user first, como decía Irma en su conferencia también, realmente le vamos a aportar algo que le interese al usuario y el usuario no va a ver la oportunidad en algo negativo y que le moleste o que por error le ha llegado, sino que va a estar interesado por ese anuncio, va a estar interesado por esa campaña y realmente le va a aportar algo que le ha llegado. Empezamos a ver en el mercado publicitario digital que entran nuevos frentes y nuevos entornos como es el Real Time Bidding. No sé cómo estáis vosotros también enfrentando esta nueva innovación del Real Time Bidding Mobile si os está afectando. ¿Qué pronósticos tenéis de mercado en cuanto a esta nueva forma de vender publicidad en digital? Bueno, yo creo que es el nuevo caballo de batalla, pero en general para todo lo que tiene que ver con el mundo digital. La laos anteriormente, el dato. El dato parece ser el rey dentro de todo este universo del marketing y ya sea móvil o no. Entonces, evidentemente es algo que nos afecta que ya estamos abordando, pero creo que aquí es muy importante un tema que también abordaba anteriormente la mención. Tenemos que publicar todavía muchísimos elementos dentro de este cóctel que es la mención para que realmente la sanación sea correcta y podamos realmente controlar este dato y todo ese potencial que tiene Real Time Bidding. Creo que hasta que realmente no tengamos controlado esto, la explosión que todos esperamos que haya detrás de móvil no se va a funcionar. ¿Desde el punto de vista del medio de comunicación? Pues sí, es un reto también esto de cómo adaptarnos a la compra programática. Nosotros y la experiencia que estamos teniendo que viene también un poco porque ahora mismo hay más volumen en la parte web que en la parte de vídeo o en la parte de móvil. Es muy bueno. Creemos que tiene un crecimiento muy bueno y que viene absolutamente por lo que dice Irma. El dato es la clave central de todo esto y del recorrido que pueda tener en el futuro. Aquí lo decía también David. Hay proveedores que tienen mayor conocimiento de los usuarios que están teniendo experiencias con ellos y otros que tenemos algo menos aunque estamos trabajando en ello y lo ideal sería lo que plantea antes lo que decía Irma. O sea, conocer incluso el sentimiento de la persona cuando está consumiendo tu mérito. Ya no adaptar solo porque consuma información de economía información de viajes sino porque digas en este momento en el que está consumiendo viajes está triste está muy contento está muy agudado eso sería lo idóneo. Pero todo ese dato cuando consigamos trabajarlo consigamos adaptarlo a los métodos de compra de medios será perfecto. Por ahora el modelo de compra va muy a socio demo y perfilado de audiencia y en eso sí que está más mejor. Yo te diría que hablemos de RealTrainability que es una forma de comprar podemos decir de compra programática que es comprar audiencias en el contexto. A mí nos comentaba mucho que vamos a ir mucho del contexto y el móvil es el rey del contexto. De generar datos contextualizados o que nos queramos de forma consciente y otros que lo damos de forma muy inconsciente simplemente por estar todo localizado y estar todo localizado en según qué sitios. Entonces va a tener una incidencia importantísima en todos los medios pero si en algún lugar una incidencia especialmente importante va a ser en el móvil. No la parte de compra sino la capacidad de la explotación de todos esos datos para llegar en el lugar correcto en el momento correcto y con el mensaje correcto a las necesidades del consumidor hablando de uso exceso sino hablando de brancos. Bueno, estamos viendo también nuevas experiencias de uso donde el móvil tiene un papel principal como es el second screen de estar viendo la televisión y tener un móvil delante. Se están enfocando ya estrategias que unifiquen ese tipo de campañas y ese tipo de situaciones donde se tenga en cuenta el contenido que está viendo el usuario ese perfil el contenido que se está viendo en el móvil y cómo vincular de una manera unificada ese tipo de estrategias o todavía se hace todo de manera individual o independiente esos departamentos diferentes. Hemos visto antes el ejemplo de aplicación de mando por ejemplo que interactuaba con la publicidad exterior con la publicidad en prensa pero también se puede hacer no solamente con el ganancio de publicidad que nos encontramos en una prevista sino que nosotros de hecho lo estamos haciendo con la revista El Duende una revista de ocio en Madrid y ahí permitimos que el usuario con la aplicación de la propia revista interactúe con el contenido accediendo a contenidos adicionales que pueden estar patrocinados por los anunciantes y que introducen al usuario dentro de una experiencia digital para consumir un producto de papel. Entonces eso es muy similar a lo que comentabas del Second Screen El móvil está ahí el móvil está interactuando con todos los medios y es una de las más herramientas que tenemos por eso yo creo que poco a poco esas experiencias se van a ir desde CENIR por ejemplo es un asunto que sí que estamos tratando de manera bastante cerca hace muy poco de hecho nuestro departamento de investigación desarrolló un estudio bastante completo acerca de esto porque es un elemento que ya está aquí o sea que tenemos que abordar de alguna manera es algo que sí que nos preocupa y lo que queremos trabajar en línea entonces es una estrategia que sí o sí tenemos que llevar a cabo desde ya porque el recuerdo publicitario cambia de una manera importante cuando en este Second Screen estamos ofreciendo un contenido que esté relacionado con aquello que también está consumiendo el usuario de la pantalla por tanto para nosotros ya no es que sean retos que están tratando a ser una realidad porque lo vemos día a día en cada uno de nosotros y por tanto eso también tiene que empezar a trabajar nuestros anunciantes y ahí tenemos que aportar el valor y continúo con este tema hay quien habla también que invertir el vídeo online en momentos de prime time televisivo utilizando esta palanca del Second Screen pues es una manera de llegar al mismo anunciante que es de televisión de una manera mucho más económica y mucho más accesible no sé si desde vuestro punto de vista habéis estado trabajando también vídeo online mobile y estos momentos de prime time televisivo creo que el principal rol del vídeo online es básicamente básicamente los puntos primero no impactar de forma más económica al que está viendo la televisión sino impactar de forma eficiente al que o ve poco la televisión o ya no la ve en la televisión pues al final creo que ya pronto tendremos que dejar de hablar de la gente de la tele la gente consume audiovisual consume audiovisual de formas diferentes en dispositivos diferentes y al final las marcas van a tener que hacer un respeto para llegar a todos esos públicos yo creo que al final el vídeo online mobile por ejemplo para entornos muy jóvenes es absolutamente yo te diría que crítico porque básicamente es su principal dispositivo de consumo de opción y que además eso a esas nuevas generaciones tienen una relación con la televisión cada vez más lejana porque vienen ya de una cultura donde primero que el uso de la televisión ya no es el centro de su opción y segundo que ese concepto de esperar a un día a una hora para que aparezca un contenido que a les interesa está fuera de sus modelos las cosas que quieren ahora y de poder asegurar que el tamaño de la pantalla y la calidad del vídeo ya son dos variables que no les importan tanto si en ese momento acceden a ese contenido por lo tanto yo creo que se trata más de conseguir impactar o reimpactar a los más TV users o impactar a los que cada vez más van a ver la televisión en los dispositivos de la plataforma y no solo con el vídeo perdón si no no solo con el vídeo sino también con la radio nosotros realizamos campañas de radio digital en las aplicaciones de las emisoras de radio y en momentos de prime time radiofónico como juegas en la misión de un partido de fútbol a través de la aplicación de cualquier tipo de juego por ejemplo podemos lanzar cuñas de radio digital vinculadas con la publicidad de explica que aparece dentro de la aplicación y eso abre una nueva oportunidad también para ese prime time en el vídeo digital bueno aquí vemos que en todos los tiempos tenemos un vídeo ganar al comienzo de la aplicación o de la navegación y funciona espectacular la verdad es que lo que tú decías en cuanto a CTRs en cuanto a visualizaciones es muy bueno también viendo un poco la evolución de las aplicaciones ha sido siempre un entorno vinculado al smartphone pero siguiendo también esta línea entra lleno en el mundo de la televisión empieza a rivalizar directamente el contenido de las aplicaciones con la propia emisión televisiva este mercado se está ignorando se lo están creando otros players del mercado el mercado móvil está haciendo algo por ese entorno es todavía un mercado muy pequeño ¿cómo están tanto de las aplicaciones en otros dispositivos en este caso de la televisión conectada? Creo que es una cuestión de manera vamos a ir viéndolo poco a poco todavía por ejemplo en el caso de las Smart TV la penetración que tienen es pequeña en comparación a la que podrían tener y por eso igual pensamos que no hay tal exclusión de aplicaciones como por ejemplo las diferentes de móvil entonces es una cosa que poco a poco vamos a ir viéndolo como comentaba anteriormente es decir estamos en la era inteligente donde nuestro frigorífico va a ser inteligente donde nuestra casa en general va a ser inteligente nuestro coche va a ser inteligente y para todo este entorno va a ser aplicaciones por tanto es una cosa que a medida que el mercado vaya madurando vaya desarrollándose vamos a hacer una profesión mucho más amplia de este tipo de aplicaciones unas aplicaciones que siempre deberán de aportar valor al usuario para que realmente sean percibidas como algo y por el usuario vamos a vivir otra vez un modelo de intentar hacer un nuevo dispositivo que se utiliza de forma diferente lo mismo que hemos intentado hacer en dispositivos anteriores intentar que sea un ordenador después intentar que sea un móvil y creo que debemos entender que el usuario más crea y es mi opinión que va a utilizar la Smart TV de forma realmente intensivo cuando se le dé a su consumo tradicional de televisión un valor añadido actualmente las Smart TVs son dos aparatos uno que sirve para ver la televisión tradicional y otro editorio para contener otros contenidos y otros servicios pero esas dos señales esos usos están totalmente deslegados en la mayoría de los cafés están absolutamente desconectados y voy a decir lo que hacía anteriormente quizás ahora mismo la televisión interactiva o la televisión inteligente está más en nuestros móviles viendo la televisión porque realmente nos está dando una experiencia sobre lo que estamos haciendo que es viendo la televisión más que los Smart TVs yo recuerdo hace bastante tiempo cuando hacíamos campañas de televisión interactiva en aquellos tiempos en Canal Plus que lo veíamos también al final teníamos que pensar y portar en Digital Plus un momento para que la gente interactuara y la gente interactuaba pero el arranque era de un contenido televisivo y conseguiría realmente la engagement a través de lo que la mayoría de la gente hace con ese dispositivo porque estamos de acuerdo es verdadero entonces yo creo que en ese yo creo que la audiencia era por ahí al final el contenido audiovisual debería ser que tuviera mayor peso dentro de esas teles inteligentes y ponerse a toda la inteligencia en ese contenido audiovisual que al final es lo que intentamos conseguir cuando nos sentamos delante de una televisión dos, tres o cuatro personas en el sofá hablamos de aplicaciones hablamos de páginas web adaptadas páginas responsive nosotros en enero analizábamos las 120 principales marcas de retail en España hablamos de Zara, Mango, Decathlon Corte Inglés Media Mark etcétera y nos sorprendía el dato de que un 40% tenía una aplicación y un 30% tenía la web adaptada a móvil de hecho se había priorizado el desarrollo de una aplicación por delante del desarrollo de una web adaptada y los baremos no llegaban ni siquiera al 50% y hablamos de los 120 principales retailers ¿cuál es vuestra valoración de un dato así? ¿no se está sabiendo educar al mercado? ¿se está empezando la casa por el tejado? ¿no se tienen claras las prioridades? ¿se oyen ruido y no se sabe muy bien cómo atender? Pues los usos de las aplicaciones y de las web mobile son bastante distintos las aplicaciones así que es verdad que en los inicios de los dispositivos móviles todas las marcas querían tener su aplicación todas querían desarrollar su app para que el usuario se la instalase dentro de su terminal y en realidad la función del usuario es darnos un espacio de algo tan personal como su móvil que tiene una capacidad limitada una memoria limitada y si no le aportamos nada realmente va a acabar desinstalando la aplicación y eso no lleva ningún buen puerto sin embargo a día de hoy las inversiones están empezando a cambiar las marcas están empezando a ver que su web si está bien adaptada es un buen elemento de captación de usuarios de clientes que no son fieles y sin embargo su aplicación se está convirtiendo en la mejor herramienta de fidelización de los clientes que ya son fieles a la marca ya conocen la marca pues veíamos el ejemplo de Mango el ejemplo de Ikea muchas apps que ya incorporan todos los servicios para el usuario y para el consumidor habitual de esa marca entonces yo creo que ahí está la diferencia en tener una buena web adaptada para poder captar a nuevos usuarios y tener una buena app si nuestro presupuesto de marketing lo permite para poder fidelizarlos y aportar de valor añadido es cierto que hay un poco de desconcierto entre si apps y web responsive o que hacer un poco con todo el entorno móvil de la marca al principio igual con todo el boom sí que era como muy sencillo pensar que lo más adecuado o lo más fácil era realizar una app pero sí que hay un poco ahí con Gonzalo en el sentido de que yo creo que cualquiera gente debe de comenzar por adaptar su web móvil ya que es el primer escaparate que tienen tener una app es algo que realmente tienen que pensar porque si es algo que no va a aportar valor a usuario igual es algo que tendríamos que cuestionar o sea para mí o desde mi punto de vista el tema del valor para el usuario es fundamental de cara al desarrollo de una aplicación vemos también todo el tema de la evolución de las redes sociales ha pegado un pico en cuanto a consumo precisamente por el móvil porque el usuario a veces con frecuencia y todo el valor que van dejando las redes sociales con el Big Data con las posibilidades de persegmentación ¿se está aplicando realmente? ¿queda mucho por hacer todavía en el campo del Big Data y de persegmentación? ¿se está utilizando solo para segmentar anuncios en Facebook o se está utilizando pues todo el potencial que esconde el Social Logging y la acumulación de datos para luego hipersegmentar en las campañas? Yo creo que a mí queda mucho con que era ahí es cierto el Data es súper potente yo creo que es como lo que todos esperamos de aquí a no mucho tiempo poder utilizar todo ese Data es cierto que el potencial que tienen pues todas las redes sociales o cualquier otro medio donde existe un Logging es brutal porque es que realmente ahí tienes toda la información de su usuario y tener esa información es de alguna manera poder tener el poder pero yo creo que todavía es un tema que está muy maduro Facebook está empezando a hacer cosas ahí con todo su tema de Atlas y demás creo que es una herramienta bastante potente pero es algo que esperamos con mucha ansia pero todavía queda mucho por tratar yo lo comentaba anteriormente que es como el futuro donde todos queremos mirar pero queda mucho trabajo por hacer Las redes sociales son móviles casi todo el mundo consultamos nuestros perfiles redes sociales a través del móvil quizá no con accesado un poco socialmente que se consulta más desde el ordenador no es una herramienta de trabajo pero Facebook Twitter etcétera son puramente móviles cada vez más nosotros utilizamos las redes sociales para generar por ejemplo descartas de aplicaciones para atraer a usuarios con más características de los perfiles sociodemográficos para que estén vinculados con ciertas marcas con ciertos productos ahí funciona muy bien las redes sociales de hecho en el móvil Facebook genera 70% de sus indios publicitarios a través de mobile por lo tanto el ordenador ha quedado un segundo plano yo creo que las redes sociales indican experiencias de Twitter entender más allá del uso de los usuarios entender el mobile desde un punto de vista que es lo que quiere hacer el usuario que espera el usuario de una plataforma con una red social cómo dar esa información y cómo trasladar todas las pantallas esa experiencia tanto en la publicitaria como en la de contenidos y en el caso de esas dos plataformas convertir la experiencia publicitaria en una experiencia de contenidos que hace que en CIO también tenga un éxito a nivel publicitario porque al final muchos de nosotros estamos interactuando con publicidad sin saber qué es publicidad porque están también integradas a nivel nativo y además están también planteadas para nosotros a través del dato de nuestros intereses que hace que esa experiencia sea yo te diría que al mismo al agar de una experiencia publicitaria hay estudios de Estados Unidos que dicen que cuando me dicen con 50% de gente que interactúa con publicidad nativa que después de me haber interactuado a los niños y las preguntas que no son conscientes de haber estado ni expuestos ni interaccionado con publicidad ahí hay un tablo intuitivo para las marcas realmente muy importante porque al final hablábamos anterior de la percepción de la publicidad si llegamos a un nivel superior es decir la gente ya no tiene la sensación de que es un mensaje publicitario que es un contenido que para él es interesante proveniente de una marca da igual que sea una marca si el contenido es interesante imagina el potencial que tenemos a través de la comunicación sea que es en la pantalla bueno en ese sentido abres la lata del tema del branded content de la publicidad nativa pero sin embargo vemos que todavía en el mercado hay pocos players dedicándose a este terreno no sé si desde vuestra pata del mercado el tema de la publicidad nativa del branded content de rentabilizar contenidos de empezar a cambiar ese modelo publicitario que se escapa del mero impacto que va buscando este engagement si desde vuestro punto de vista los tech manizan en el mercado si nosotros estamos empezando a ofrecer también como veíamos en porcento también han mostrado un ejemplo de branded content es un complemento a las campañas de publicidad display y las ventajas que tiene son precisamente esas que el usuario no lo percibe como publicidad y lo ve como algo realmente positivo y que es un contenido interesante para nosotros ha sido un reto porque la defensa central de un medio de comunicación es que la información no tenga ningún fleco de estar de alguna forma influenciada por un tercero y entonces lo que hemos conseguido es un consenso con la parte editorial lógicamente en la que identificamos perfectamente que un contenido es y una marca tú tienes un contenido accedes al contenido que hemos visto antes y te cuenta Ikea te cuenta o en este caso Ikea 360 te cuenta esta noticia o en el caso de Repsol como tenemos las guías Repsol cuando estás en la zona de viajes te pide esta es la información de la guía Repsol identificamos muy bien el proveedor del contenido para de alguna forma no confundir al lector pero estamos trabajando en ese sentido con una buena dirección y yo creo que sí que tiene mucho sentido Bueno quería sacar también el tema del e-commerce llevamos muchos años poniéndole de alguna manera vallas al campo a punto de e-commerce del e-commerce se habla ahora incluso del e-commerce para el e-commerce en teleconectada y sin embargo lo que empezamos a ver es que estamos en un mercado híbrido donde el usuario es offline es online ya no es incluso pierde cierto sentido que pongamos tantas etiquetas a lo que es una misma experiencia que al final acaba generando venta sin embargo nos encontramos con que la recopilación de datos las estrategias los actores de cada una de estas partes del mercado son completamente distintos con lo cual esa unificación de estrategias es difícil a nivel de anunciantes y es muy difícil también a nivel del mercado publicitario que cosas tendrían que ocurrir en el mercado como tenemos que trabajar para intentar unificar y cada vez tener más unificado todo este discurso que es al final el del usuario y que nosotros nos hemos encargado de dividir y subdividir de una manera un poco irreal muchas veces bueno se dividía y se dividía porque la tecnología no permitía unificarlo si las plataformas de tienda online los magentos los starshop etc. no estaban abarcados a mobile la experiencia de compra a través de un e-commerce era en una web clásica desde un smartphone obviamente no se podía comprar desde el móvil a día de hoy ya estas plataformas se han adaptado Paypal tiene su función también para para mobile y esto ayuda a que la experiencia de compra pueda el móvil se va a incorporar también como una plataforma para comprar mucha gente está comprando ya ropa está comprando cualquier tipo de producto o servicio a través del móvil y bueno pues a partir de ahora se va a empezar a bonificar se acaba esa hipersegmentación de cada uno de los canales pero queda un paso importante que tenemos que hacer y es el de la medición y la trazabilidad de donde viene esa gente un usuario no se va a comprar en un viaje en su móvil porque probablemente lo tengan que consultar con sus amigos o con su pareja y en el momento en el carácter de la oferta pues no es un momento en el que pueda hablar con ellos cuando llegue por la noche a su casa hablará con ellos discutirán cuáles son las mejores fechas para ese viaje y comprarán ese viaje si lo compran en el ordenador no es que el ordenador convierta más es que el móvil ya ha prescrito ese producto ese servicio y a día de hoy no se puede trazar que ese usuario proviene del móvil o sea que esa intención de compra ha sido desencadenada primero en los dispositivos de un móvil y luego se ha ejecutado en un ordenador entonces cuando eso exista hablaré en el mercado global desde mi punto de vista de e-commerce o comercio digital a través de cualquier pantalla yo creo que el reto es entender la omnicanalidad la omnicanalidad es decir igual que no somos consumidores o no somos consumidores o no somos el que hay que comprar en el comercio o comprar en sitio físico tenemos cada uno un camino en nuestra decisión del proceso de compra en el cual estamos en contacto como multitud de puntos de contacto muchas veces además si hablamos con el traile varias veces como comentaba anteriormente en los medios propios de la tienda mobile de e-commerce tradicional o como quieras llamarlo pero al final lo que sería interesante y lo que al final el ex está trabajando es para intentar conocer cuál es el tránsito de una persona no una cookie no un dispositivo a través de todos esos puntos de contacto para ver al final cómo se toman las decisiones de compra en cada uno de los momentos del journey del comprador y cómo además las bancas pueden existir en cada uno de esos puntos para intentar conseguir que al final el acto de compra sea para sumar que no a un consumidor pero ahí creo que estamos muy muy al principio de conseguir esta solución es sobre todo cuando hablamos del torno antes del inicio de un proceso o de un proceso fallido como mínimo de venta porque al final si en cualquier momento en una plataforma yo me identifico en uno de esos momentos sí que será más fácil seguirlo pero de todos esos procesos previos que normalmente son muy importantes donde yo antes de decidir la compra he consultado dentro de una buena negociante dentro de tele donde está ese producto he hecho consultas en la red social que has hecho diez, quince 20 buscadas en Google cada vez más afinadas para llegar al final al producto que quieran ahí es el correcto porque si llegamos a conseguir una cierta conocimiento de ese journey y poderlo seguir pues evidentemente las oportunidades han ido a los municipios a los municipios Inman nos hablaba antes de los PICOM en los puntos de venta entonces es otra valiza más donde vamos a poder medir ese viaje del consumidor desde los primeros puntos de contacto hasta los puntos donde se va a dar la compra Bueno, a ver nuestra compañía en Inglaterra Pramixi ha hecho una experiencia personalizada en las escaleras mecánicas yo ya sé lo que te gusta yo ya sé lo que se estaba mirando en tu móvil en casa pues cuando veo las escaleras mecánicas las pantallas digitales que hay alrededor se personalizan al final es en pobre dirección o sea no se trata de que esto sea de digital hacia el físico y que siga el digital hay miles de interacciones y miles de camisa Y ya para cerrar este debate se está oyendo mucho hablar del interno de las cosas de los vuelagos del coche conectado hasta ahora los dispositivos los nuevos entornos han ido llegando con cuentagotas con espacio para maniobrar y para ver por donde venían los tiros sin embargo vamos a asistir ahora a una alusión cada vez más rápido y más omnipresente de nuevas posibilidades nuevos dispositivos nuevos entornos de comunicación como vamos a poder afrontar un entorno tan cambiante y tan rápido con las herramientas que tiene ahora mismo el mercado nos va a pillar fuera de juego nos vamos a tener que poner mucho las pilas van a empezar a crearse nuevos mercados por cada uno de los dispositivos o a ser un mercado que al final quedará en mano de los players que estaban trabajando con nuevos dispositivos bueno vamos a asistir un audio lo hemos visto anteriormente todo el tema de los sensores de la tecnología audio como hemos dicho anteriormente va a ser fundamental en todo este desarrollo y anteriormente también contaba que al final los dispositivos hablan nuestro mismo lenguaje entonces para ello también hace falta que tengamos una misma interfaz o un mismo sistema operativo para todas nuestras pantallas o todos esos dispositivos con los que vamos a portar no para el usuario lo que vamos a conseguir es el caos y lo que vamos a conseguir en el casino y eso también va a permitir que no haya toda esa subdivisión que tú mismo comentabas anteriormente vamos a tenernos que poner las pilas de una manera forzadísima porque esto ya está aquí y vamos a tener que convivir con ello y ya entonces es algo que sobre todo yo creo ahora nos compara todos los clientes del mercado porque está la vuelta en la esquina porque ya le empezamos a ver ya tenemos bueno ya llevamos relojes y el coche ya tiene un punto de conexión a internet y tenemos que desarrollar nuevas aplicaciones o equip para cada uno de esos nuevos dispositivos conectados por tanto es que hablar ya de futuro en este entorno se nos queda un poquito corto tenemos ya casi que hablar de realidad y por tanto es rápido urgente y ya bueno el ejemplo del cepillo de bien es bastante claro en el Mobile World Congress en las pasadas semanas se hablaba que la siguiente revolución era el cruce de los datos biomédicos que estamos compartiendo con todo el tema de la doméstica simplemente para decir lo que se va a revolucionar lo que se va a revolucionar lo que se va a hacer o sea nuestra casa se supone que va en cierta manera responder a nuestro estado de salud nuestra temperatura nuestros intereses de forma automática se supone pero ante tus tres preguntas si nos va a coger el toro si va a ir bien rápido si que vamos a intentar hacerlo pues intentar surfear la ola de la mejor manera posible bueno yo hay una cosa que discutimos a veces internamente en nuestra casa o hacerse por ejemplo en nuestra casa particular también y en el fondo está todo en el consumidor lo que decía si nosotros adaptamos a todos estos nuevos dispositivos nuestra forma de conectarnos por ejemplo generar aplicaciones que tengan un cierto sentido para sus usuarios o generar un éxito si una persona cuando está en un reloj intentamos darle una noticia por un ejemplo pues no sé si es el lugar idóneo si es una clave muy concreta puede serlo yo lo que sí que creo es que tenemos que conseguir que haya un hilo de comunicación entre todos los dispositivos en la parte de información pues si yo quiero tener información en el coche de casa de Andrar en la oficina cuando voy a comer pues que a mí la información que yo quiero me la tenga en el momento concreto de consumo que yo quiero no en el que entonces poder disponer de eso no es muy bonito si hablamos de viajes si hablamos de salud pues también que yo pueda disponer de esa información en un momento adecuado y eso sea útil para mí lo que va por ahí está claro que en ningún reloj uno se va a subir un baño que te moleste cuando estás viendo la hora o consultando una noticia que sí que se puede si es una noticia última hora pues te puede aparecer en el reloj pero sí que el reloj te puede reconocer donde estás y si estás cerca de un restaurante de un McDonald's de un Burger King te puede proceder un 2x1 o una promoción para que entiendes ese restaurante y cangées esa promoción entonces sí que le estará portando al usuario y sí que se haya percibido como algo de la verdad de un hombre estaremos haciendo las cosas bien y estaremos poniendo al usuario en primer lugar bueno pues nada pues muchísimas gracias un fuerte aplauso para los compañeros gracias